Garra y fuerza, si hay algo que caracteriza al hincha de universitario es la fidelidad con su equipo. No por algo es uno de los clubes más populares de nuestro país. En ese sentido, existen íconos y personajes que llevan la crema bien puesta. Uno de ellos es Mario Vargas Llosa, quien en más de una oportunidad ha manifestado su hinchaje por el combinado de Ate. Por eso, hoy en Líbero, recordaremos aquel episodio donde el premio Nobel peruano se rindió ante la U y confirmó su amor por los colores. Fue un miércoles 2 de febrero del 2011 cuando Universitario presentó oficialmente a su plantel frente a Arsenal de Sarandí en el Estadio Monumental. En aquella tradicional noche crema, la institución Merengue tuvo a Vargas Llosa como su invitado de lujo. Además, el premio Nobel fue condecorado como socio honorario de Universitario de Deportes y con una camiseta de regalo. La emoción se apoderó del escritor peruano que no dudó y dedicó un especial discurso que el hincha local respondió con aplauso. Agradezco con todo el corazón este homenaje que me hace el Club Universitario de Deportes asociándome como socio honorario. Para alguien que desde hace más de 60 años es un hincha de la U, este es el más emocionante homenaje que yo podía recibir. Asimismo, Vargas Llosa llenó de halagos a la U, recordando la historia que crea este amor para toda la vida desde todo sector del país. La hinchada de la U sabe muy bien, la U es mucho más que un club de fútbol. Es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Es un mito que nos ha hecho vibrar a lo largo de los años con sus victorias, que nos ha hecho sufrir con sus derrotas y percances, y que nos ha hecho renacer de entusiasmo con su garra, con su fundo honor, con un nombre tras del cual se han unido peruanos de todas las regiones, de todos los sectores, de todas las etnias y tradiciones y creencias, porque la U es una de las expresiones más fraternas que tiene el... Finalmente, el escritor peruano recordó como anécdota la vez que pudo defender en cancha a universitario enfrentando Deportivo Municipal. Uno de los recuerdos más hermosos de mi infancia es haberme puesto la camiseta de la U y defendido los colores de mi club como calichín en un partido en el Estadio Nacional ante el Deportivo Municipal. No sé si llegué a pasear alguna vez la pelota, pero sí recuerdo que en mi memoria ha quedado grabada esa experiencia como una de las más ricas e intensas que he vivido. Les cuento todo esto para que sepan hasta qué punto estoy conmovido y agradecido con esta hermosa medalla de mi club. ¡Que viva la U! Queda clarísimo que Mario Vargas Llosa delumbra con sus obras, cuentos, incluso ensayos, pero su mejor escrito, sin lugar a dudas, es aquel que inicia con la letra U. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!